¡Muy buenos días a todos ahí! ¡Fuera! ¡Bienvenidos a Pokémon Blanco 2! ¡Duel Loque! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin compañeros, vamos a darle antes de deciros que estoy en directo ahora mismo en Twitch y que estoy haciendo un sorteo de una maldita Playstation 5 para suscriptores en Twitch también para Twitter y para Instagram, una play para cada maldita, para cada red social, ¿vale? Así que podéis pasaros a mis últimos posts de Instagram, Twitter y por supuesto, si te suscribes a mi Twitch, y el domingo diré los ganadores y que si te quieres participar o aún no te has enterado de cómo hacerlo, pues puedes hacerlo básicamente suscribiendo a mi canal de Twitch o dando retweet y seguirme en mi cuenta de Twitter o dando like y seguirme en mi cuenta de Instagram ¡Dicho esto, vale! Perdón por el spam inicial, me cago en la cona Vale, he leído los comentarios, ¿vale? He leído los comentarios Mucha gente me ha dicho que, por favor, dale los comentarios, me cago en la cona porque es importante, porque tienes que darle el disparo espejo al maldito empoleón Así que dale, dale el maldito disparo espejo al maldito empoleón Vale, vamos a darle disparo espejo 65-85 No es un ataque que me haga demasiada gracia pero sí que es verdad que lo mismo es interesante si lo puedo aprender empoleón ¡Lo puedo aprender empoleón! ¡Lo puedo aprender empoleón! ¡Bien! Vale, chicos, bien, bien, bien También mucha gente me ha dicho que no escucháis la música Le he subido un poco más la música de fondo Es que me rayé porque en el primer episodio podía ponerla aquí así Esta es la música, decía que me gustaba tanto Pero es que es posible que luego no se escuche tanto mi voz, así que voy a intentar ponerlo a lo perfecto, ¿vale? Y ya estaría A ver, la cosa es que quitar Porque Electrotela me parece interesante Con imán creo que es bueno Pero disparo espejo tiene esta, por favor Entonces, respiro, no quiero quitarlo Psicoonda tampoco me gustaría quitarlo Aunque lo mismo debería de quitar Psicoonda, sinceramente Creo que voy a quitar Psicoonda Quitamos Psicoonda, es que sinceramente creo que es lo mejor O sea, quitamos Psicoonda Que aprenda disparo espejo Disparo espejo puede ser la hostia Y ya estaría Bueno, ayer, amigos Ayer, amigos de la meteorología Conseguimos ganar al líder de gimnasio Sin prácticamente problemas Aunque, bueno, ayer me sacó luego al final El torterra Que me dio bastante miedo Pero al final lo logramos solventar Porque no tenía buenos ataques, entre comillas Así que todo bien ¿Y ahora qué? ¿Ahora what? Ahora, ahora no sé qué hay que hacer, la verdad Pensaba que tenía O pensaba que iba a pasar algo Pero parece ser que no Vale, me habéis dicho Lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente Eh... A ver, a ver, a ver Leelo mal en tus comentarios Dice Tiflo Eh... En el primer edificio de Ciudad Porcelana Te dan el repartir experiencia Te lo da el viejo vestido de verde En el primer edificio de Ciudad Porcelana Estamos ahora mismo Si la memoria no me falla En Ciudad Porcelana, ¿verdad? ¿Dónde estás, Ayer? Amigo, 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 amigo Ciudad... Mapa, batay No lo dibujaste en tu mapa Estamos en Ciudad Porcelana Así que en el primer edificio de Ciudad Porcelana Después de... De entrar O sea, tiene que ser lo que viene siendo Por aquí, ¿no? O sea, nosotros venimos de aquí, ¿no? Venimos de aquí Esto es, eh... El inicio, ¿no? Bueno, venimos de aquí, del barco Así que el primer edificio de Ciudad Porcelana Debería ser este El viejo verde Supongo que será aquí dentro, ¿no? ¡Hola, buenas! El viejo verde este Aquí está Vale, vale, vale Un aplauso, chicos Un aplauso ¡Fuera! Leíste los comentarios No me lo creo La gente que trabaja en este edificio No es lucha con palabras Sino con Pokémon Si vas a subir alguna de las plantas Te recomiendo que tengas mucho cuidado Toma, parto, que me voy a Pokémon Ahí está Me da el repartir experiencia Perfecto Vamos a dárselo, evidentemente, al Absol Que el Absol está a nivel 16 Así que creo que es recomendable 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 No sé hablar Recomendado Eh... Dárselo al Absol Para que vaya subiendo de nivel poco a poco Voy a intentar Voy a trapar un Pokémon Para tener ya 6 Aunque ahora mismo Mi equipo es bastante interesante Voy a intentar también levelear Eh... Lo máximo posible Aquí está el repartir experiencia Vamos a dárselo A nuestro absolutamente maravilloso Molleda Eh... Voy a intentar levelear Hasta el 40 Rebele, evidentemente Hasta el 40 falta bastante Pero, sabéis a lo que me refiero Para que evolucione a Drapion Porque Drapion sí que puede ser un Pokémon interesante Y además de que Coño, quiero tenerlo Porque además Rebel tiene Bueno, hasta que está en el Silvato Tiene... Eh... Tiene la recuperación Etcétera, etcétera Vale, también me habéis dicho Eh... A ver, un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento O sea, a priori es Un edificio de arriba Antes de la Ruta 4 Un edificio de arriba Repito, antes de la Ruta 4 Mmm... Oc, chavales ¿Sabéis lo que decir? Oc, chavales No sé qué edificio va a ser Pero tenemos que ir arriba Y la Ruta 4 está arriba Así que vamos para allá, ¿no? O sea, tiene que ser por aquí arriba, ¿no? Un edificio de arriba O sea, ¿se referirá a uno de estos? A ver, si uno me da... O sea, no sé exactamente No voy a estar dando vueltas todo el rato Evidentemente para pillar el mineral evolutivo Que puede ser interesante Pero tampoco algo exagerado A ver, eh... Uy, 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 vale No, espérate ¿Qué pasa aquí? Hola, buenas tardes Vaya, no volvemos a encontrar dichosos los ojos Ay, pelea, no jodas Si no es mucha molesta ¿Podrías enseñarme tu equipo Pokémon? Hostia, amigos ¡No! Vale, respeto tu decisión Pero mis motivos son puramente científicos Oh, fascinante ¡Anda! ¿Le digo que no quiero verlo? ¿Y lo ve el cabrón? Tompoleon parece desbordar Mucha más confianza Que otros Pokémon de la misma especie Y eso que solo tienes tres medallas ¡Excelente! Desconozco el motivo Pero no cabe duda De que estás exprimiendo al máximo El potencial de tu equipo Pokémon ¡Ah! ¿Pero dónde están mis modales? Permíteme que me presenten Me llamo Acromo Y soy científico El tema de mi investigación es Métodos de extracción de potencial En el ámbito de los Pokémon Extraer el potencial de los Pokémon ¿Cómo se puede exprimir al máximo? ¿Qué gracias a los vínculos con los conectadores? ¿O través de algún otro método? Lo averiguaré Batiendo me ino en combate contigo ¿Me concederías ese honor? Eh... No En ese caso nos vemos en la ruta 4 al norte de aquí Hostia Coño, pensaba que sí que era obligatoria la pelea Pues me la he saltado aquí con todo mi polla La verdad Me la he saltado con todo mi pene Sinceramente Bueno, el tema del Mineral Evolutivo Yo creo que de momento vamos a pasar Porque A ver Podría dárselo Puede ser interesante el Mineral Evolutivo ¿Para quién? A ver Pues quizá para Keller Para Keller el Mineral Evolutivo Sí que puede ser muy bueno La verdad No te voy a negar Pero es que ¿Dónde está el...? Voy a mirarlo, chicos Mineral Evolutivo Pokémon Negro 2 O Blanco 2 A ver ¿Dónde está? Te lo da un científico en la planta baja Del edificio situado a la derecha De la calle norte de Ciudad Porcelana La que conecta con la ruta 4 La calle norte Solo se ha registrado al menos 40 Pokémon en la Pokédex ¡Amigos! Solo se ha registrado 40 Pokémon en la Pokédex ¿Y cuántos llevo, amigo? ¿Cuántos llevo? Avistados 41 y me atrapados 5 ¿Se refiere a atrapados? Registrados Se ha registrado en la Pokédex Creo que se ha atrapado, ¿eh? Así que creo que me como una mierda de momento, ¿eh? Ay, creo que no, ¿eh? Chicos, creo que no Creo que no, ¿eh? Creo, creo Me suave mal, pero creo que no Así que bueno A ver, es uno de estos realmente La planta baja de uno de los edificios del norte De la conexión a la planta O sea, rota 4 O sea, tiene que ser por aquí, vaya Tiene que ser este, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Una fiesta? ¿En serio? ¿Una fiesta? ¿Vas a subir? Eh, sí Bien, puedes pasar Coño ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto, loco? ¿Qué es esto, macho? Eh, piso 46 Coño Uy, va Esto huele a pelea Que flipas, ¿eh? Esto huele a muy ¿Esto qué es? Es una fiesta, ¿eh? ¿Hola? El mío El mío Españolo ¿Qué dice, tío? No sé qué es esto, pero Supongo que me darán algún objeto A lo mejor, pero O no, lo mismo, nada Si alguien sabe lo que dan Eh, que lo deje en los comentarios Porque Tampoco quiero hablar con todo el mundo Porque llevo aquí En esta ciudad Como tres capítulos Y tampoco quiero Estar todo otro capítulo En un En 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 esta ciudad Vale, supongo que será En la parte de la izquierda Aquí Aquí tiene que haber un científico En la planta baja O sea, tiene que ser por aquí Pues no, aquí tampoco es Me cago en San Pitopotas ¿Hay algún edificio más? Sí, este de aquí Vale, pues tiene que ser este Entonces, por cojones ¡Eh, científico! Aquí está, míralo Ahí está Soy un gran forozo De los Pokémon Muy famosos en la ciudad Porcelana ¿Llevas una Pokédex? No, ¿cuántos Pokémon has encontrado? ¡Ah, 112 Pokémon! ¡Qué buen ritmo llevas con la Pokédex! ¡Ah, pues sí! Sí, sí ¿112? O sea, la Pokédex pone 48 Pero claro, porque en la Pokédex No tengo la Pokédex normal, ¿vale? Hostia, pues Ahora El mineral evolutivo Se lo tengo que dar, obviamente Esto es un 10, ¿eh? O sea, sinceramente Esto es la polla Esto es la puta polla Vamos a dárselo a nuestro amigo Keller Le quitamos el huevo suerte Y el huevo suerte Podríamos dárselo a otro Que podría ser... ¿Quién podría ser el huevo suerte, amigos? Quizá putillo Tiene la cinta Focus Pero es que la cinta Focus No es muy buena Tampoco, también te digo, ¿eh? Es mucho mejor la banda Focus Que la cinta Focus Porque la banda Focus Sí que siempre, 100% Le deja un PS al Pokémon Pero, en fin ¿A que hay algo, amigo? No, vacía Ok, pues ruta 4 Donde ya hemos atrapado a Pokémon Pero, 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 pero Deberíamos de ir al desierto Donde ahí sí que no hemos atrapado Pokémon Así que Let's motherfucking go Con este hemos peleado Vale, vale, vale Aunque bueno Acromo tiene que estar por aquí Míralo Y aquí está la chica esta Ahora buenas tardes, querida amiga Como tienes la forma más rápida de hacerse fuerte Vale ¿A quién pone el esclave? Porque es tipo acero Y al ser tipo acero No le afecta la tormenta de arena Así que estamos de ruta Fischer Kami me saca un Raekwaza Puta madre Vale, Raekwaza es un problema Vale Vale, 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 vale Vamos a bajar la velocidad Con Electrotela Y luego tiramos de disparo espejo Pensaba que era más rápido el Raekwaza Hostia, hostia Bueno, amigo Que le hemos quitado bastante Meteorobola Meteorobola Me quita basuras Vale Otro le mata Pero voy a hacer disparo espejo A ver si le quita algo más A ver, disparo espejo Vale, golpea Disparo espejo ¡Pum! Le mata, chicos Le mata Le mata, chicos Le mata Vale, 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 vale Estamos bien Molleda suba el 18 Lo cual derruta Swampert Joder Raekwaza y Swampert ¿Qué me estás contando, chaval? A ver, podemos sacar aquí a... No, yo creo que Heglise Sigue siendo lo mejor Para Swampert, eh Sinceramente Disparo espejo Y que salgo carzosquiera Es que no hay más O sea, no hay más, amigos No hay más Disparo espejo A ver qué hace Disparo espejo Vámonos Evita el ataque No me toques los cojones Adaptación Actúa como terremoto No me lo puedo creer ¿En serio acaba de pasar Lo que acaba de pasar? Vamos a cambiar de Pokémon, chicos No me puedo creer Que el ataque adaptación Haya hecho terremoto No me lo puedo puto creer Está, por favor, el terremoto, eh Portazo Vale No me quita mucho Porque evidentemente soy tipo Tengo la mierda esa Vale Fuerza, chicos Ahí va la fuerza Pa, 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 pa Vale, mitad de vida Agilidad Se sube la velocidad Lo cual va a lavarse más rápido Bueno, sigue siendo más rápido Siempre la va a lavar más rápido Pero el siguiente fuerza le mata Seguramente La tormenta me golpea Fuerza de nuevo Portazo Me quita basura Y la fuerza debe de matarlo Vale Este Gurdur es Está bastante gordo Este Gurdur, eh Está bastante gordo Este Gurdur Ahora la respuesta es ¿Habrá pelea contra Cromo? No lo sé Molleda suba el 19 Cuidado, Molleda Que ha subido dos niveles En dos combates En dos, perdón Dos combates, no Dos Pokémon Dos debilitados, eh Hay pelea, chicos Si hay pelea Esto pasa en problemas Porque mi querido Empoleon Está a mitad de vida Y Keller también Eh... Me sabe mal Pero creo que tengo que hacerlo, eh Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Lo siento, Maboyes ¿Dónde vas? Vale, ya estoy, ya estoy Hola, ¿qué tal? Vale, vámonos Perdón, perdón por el cringe, chicos Perdón por el cringe Joder, Fola, por favor Es que das mucho cringe Que te den por el co, amigo Que te den por el co Así doy cringe ahora Joder Llevo toda la vida dando cringe Entonces, ¿o qué pasa? Pues la verdad que sí ¿Cómo? Acabo de... ¿Qué acaba de pasar? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo? Alguien me explica Qué mierda Acabo de pasar Porque no entiendo nada Qué mierda Acabo de pasar ¿Hola? ¿Por qué vuelvo a... ¿What? Alguien me explica Qué coño está pasando aquí Porque no entiendo nada Fuerza Eh... Qué coño está pasando aquí Te lo juro que estoy flipando, eh Rayo confuso No me toquen los cojones No me toquen los cojones Vale, usa fuerza Ha muerto Eh... ¿Qué acabo de pasar aquí? Porque he vuelto a pelear Contra la tía esta Cada vez que se realice la ruta Peleas contra un Rayquaza Y un Swampert Lo cual a verse la polla Hola, buenas tardes Te estaba esperando ¿A qué se te pica la curiosidad Por saber qué se halla detrás de mí? Esto de aquí no son rocas Sino Pokémon llamados Crustles Ah, y obsérvala con atención Usa este... Este dispositivo de mi invención Para estimular a los Pokémon y... Oh, 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 oh Y se piran los Crustles Ahí está ¿Cómo decís? ¿Crustle o Cr... Crustle el payaso, no? Esto es Crustle Ay, es que es Crustle en verdad No es Crassle Es Crustle En fin Estaban ahí tirados con las rocas Acuestas y completamente exhaustos Esos del equipo Plasma Han dicho que debemos reconocer El potencial de los Pokémon y blar Los del juego humano Pues yo no estoy en absoluto de acuerdo Más bien son los humanos Quienes deben extraer Todo el potencial que adesoran los Pokémon Mamia, este es Cerebrolaxia, eh Ahora que lo pienso Nomás dice tu nombre Así que te llamas Fulana Me aseguraré de no olvidar ese nombre Permíteme pues Que compruebes en persona Si eres capaz de extraer Todo el potencial que poseen los Pokémon Menos mal que hay pelea Y menos mal que ir a curar Porque si no Madre del amor hermoso Escribe Marcellus Me saca un Vanillish Vale, disparo espejo Tiene que matarlo con un golpe Yo creo, eh Está al 23 Mi Hegles está al 27 Así que no creo que haya ningún problema Básicamente Encima hay Tormenta de Arena Que hace daño al Vanillish Y a mí no me hace daño Así que nada Disparo espejo Somos más rápidos Somos más rápidos Disparo espejo No lo falla Y yo me apuesto a mi vida Que le he matado un golpe ¡Pam! Ahí está Súper eficaz Está pa' favor Iglesia O sea, no me... Vamos, ya está Suba al nivel 28 Hay que mirar en qué nivel está El siguiente nivel del Genso Porque no lo sé, eh No lo sé, no lo sé Pero supongo que estará al 30 y muchos, eh Deduzco No lo sé ahora tampoco, eh Podría mirarlo en verdad Vale, voy a dar a subir al 21 Lo cual me gusta 21 Sigilif Vale, vamos a sacar A ver Tampoco quiero estar todo el rato Con el mismo Pokémon Pero es que, lo siento Tampoco quiero perder una vida ¿Qué quieres que te diga? Vale, eh Electrotela, obviamente Encanto Me baja el ataque Lo que me la suda Porque soy un ataque especial Así que Me da igual Bájame el ataque físico Que me da igual Electrotela Le va a quitar toda la vida Toda la vida, toda la vida, toda la vida Nah, sabemos tú y yo que no Pero, pero Tampoco le baja la velocidad Yo pensé que Electrotela Baja la velocidad al 100% Desarme Me va a quitar Un PS, tío Me quita un PS Me quita el imán también Pero vamos, que me da igual Porque le mata al siguiente imán Es el siguiente Electrotela Para tu casa, querido amigo Sigilif 571 puntos de experiencia Molledas suba el 22 Lo cual me encanta Y con este un bizcocho Esta mañana a las 8 Y ya estaría Vaya, vaya Ya veo Al igual que el orden del gimnasio De todo el mundo O los miembros del alto mando Y el campeón de la liga Pokémon Sacas a reducir la fuerza de tus Pokémon Porque los tratas con consumo, afecto Y los colmas de atenciones Esa es la clase de persona que pareces Te estoy profundamente agradecido Te ruego que aceptes este obsequio Como muestra de mi reconocimiento Que me da la M o qué No me da una proteína Pensé que me iba a dar una M o fuerza O vuelo O algo así Por fin vuelo ¿Alguien me va a dar vuelo alguna vez? ¿En este videojuego? ¿Cuándo se consigue vuelo? La verdad es que no recuerdo Cuando se consigue vuelo Sinceramente, eh No lo recuerdo una mierda Ok, pues Estamos en... Seguimos en Rota 4, eh Aquí hay un combate doble Que no me gustan pelos Sinceramente lo digo Vale, aquí hay otro combate ¡Holy shit! Los combates de la lora ¡Hola, buenas tardes! Tentacruelo Tengo Electrotela, chicos Sonámbulo falla Electrotela le mata De un golpe crítico Vale, ya decía Yo digo, ¿qué cojones? Le mató al Cool Trainer Vale, aquí tiene que haber un montón de objetos Estoy convencido Así que Foragor Saca el Zahori Amigo de la metalurgia Aquí Saca el Zahori Que aquí tiene que haber algo seguro Míralo Vale, aquí, aquí, aquí 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 ¡Un palo! ¡Wow! Lo que yo quería, mamá Un puto palo Vale, aquí tiene que haber algo también Ojo, ojo, ojo Ojo Aquí ¡Una Gloria Ball! Cuidado ¡Eh! No había visto esto ¿Esto es una ruta? ¿Tú me curas? ¡Se evitan los gritos de los Pokémon aquí! ¿Quieres escucharlos, o sea que sí? Sí Vale, voy a evitar el grito de un Pokémon De uno de los Pokémon de tu equipo ¿De cuál se trata? Hostia 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 puta ¿Te diría que es Sogurdur? O Tropius Yo creo que es Tropius ¡Mierda! ¡Era Gurdur! No me lo creo No me lo creo A ver Vale, esto es Absol, ¿no? No, Empoler, Empoler ¡Bingo! Poder conocer a la perfección el grito de los Pokémon que siempre escuchan Muchas gracias por jugar conmigo Toma este detallito Me da el Pokeseñuelo Que es basura, la verdad Pero bueno, gracias ¿Y por aquí hay algo? ¿No hay ni verga? Ah, sí, por aquí Ah, no, son unas escaleras Pero que no sube para arriba Las escaleras esas Yo piensa que sí, pero nope En serio no hay nada más por aquí En plan ¡Eh, un objeto! ¡Eh! ¡Uh! ¡Una carta pregunta! ¡Pregunta! ¡Carta pregunta! Tócate los cojones, amigo Vale, otro objeto ahí Cuidado ¿Y esto es? ¿Combate? ¡A mí no que más me obsesionas El ataque de mis Pokémon ¡Todo esto! No tengo nada porque Solidad un Pokémon con un ataque Que supera a 102 ¿Sí? No pasa nada Mierda, no tengo ninguno Y este por supuesto La otra será de defensa de 102 Y no tengo nada tampoco Así que Vale, aquí arriba Aquí Una flauta azul Joder Tío, no recuerdo nada Esta mierda En serio, ¿eh? Esta ciudad no la recuerdo nada ¿Aquí hay algo también? Aquí ¡Metrónomo! Bueno No le male tampoco El metrónomo en verdad No le male Vale, rampardos Como Pokémon de ruta Que no puedo atrapar Así que disparo A pejor le he matado un golpe Y además subo Bastante experiencia 129 de experiencia Está bien Y esto es Hola, buenas Uy, estás un poco cansadetes No, no te cortes y descansas un poco Vale Esta me deja descansar Amigos Me deja descansar Vale, el centro Pokémon está aquí Así que ahora sí que puedo pelear Contra la chica esta Sin tener ningún problema O pelear contra la gente de la ruta Sin ningún maldito problema Así que venga Hola, buenas tardes ¿Qué me sacas? Hola, buenas Swamper de nuevo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, disparo a pejor Cuidado que me va a hacer terremoto Y me puede reventar, ¿eh? Agilidad No me está gustando esto, ¿eh? Me he sacado a que leer Radio confuso Problemas Fuerza Vale Me sirve Otra fuerza Vale, solo hace agilidad Lo cual me gusta Fuerza Buah Fuerza Buah Sí, señor Este Keller Tiene muchísima defensa, ¿eh? O sea, no lo baja nadie Ese Keller Ahora mismo, ¿eh? Pero absolutamente nadie Y eso es Maravilloso, amigo Maravilloso Eso me gusta Demasí En demasí La verdad Vale, pues Y ahora por aquí adelante ¿Qué hay? Tiene que haber nueva ruta Por cojones, ¿verdad? ¿No hay nueva ruta? Seguimos en ruta 4 Es enorme la ruta, ¿eh? Zona desierto Vale, ahora aquí sí que puedo atrapar un nuevo Pokémon Así que chicos, chicas, amigos, amigas ¡Primer Pokémon de ruta! Para completar el equipo Que es... Castoro Es Castoro, chicos ¿Dónde estás, Castoro? Castoro, aquí está No me lo puedo creer No me puedo creer esto, amigos Castoro Ahí está, Vivarel Electrotrona le he matado un golpe Disparo, mejor le he matado un golpe Voy a tirarle una... Superbola Lo mismo la Superbola No le he matado un golpe, amigos O sea, no le he matado un golpe A lo mejor le he atrapado un golpe De una Superbola Uno Dos Tres ¡Y ya estaría, me vais! ¡Ya estaría! Perfecto Pues nada Vale Se va a llevar el nombre de... A ver... Zumpri Vivarel se llama Zumpri El último Pokémon Del equipo definitivo Realmente definitivo no Pero ya tengo, sí El último Pokémon De mi equipo Zumpri Así que ahora Se peló contra Frigo Zumpri es con I latina No, con Y Zumpri Eh... Pues bueno, ahí está A ver, vamos a hacer la habilidad Porque lo mismo la habilidad es la hostia ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, Zumpri Habilitate Habilitate Tumbo Sube la evasión si el Pokémon está confuso No es demasiado bueno, la verdad Tiene sentencia, eh Tiene sentencia Tipo normal Está pa' favor Y tiene 27 de ataque especial No es mucho Es más físico No le mal Este Zumpri Con sentencia Pero si fuera mejor En atacante especial Que atacante Que atacante físico Pues sería la hostia Así que bueno De momento ahí está No es algo espectacular Realmente digo Bueno, por nada más chicos Espero que te ha gustado este vídeo Me encantaría que dejarais Un grandísimo La, 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 la Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga chicos Hasta la próxima Adiós